¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Fue en el año 2000 y fue ese primer encuentro que hizo para que mi vida cambiase. Fui invitado a Guadalupe y mi vida a raíz de ahí cambió, con los jóvenes, ver la iglesia de otra forma totalmente distinta como yo la tenía concebida y han sido muchísimos Guadalupe y el Señor me ha dado la gracia de asistir, de asistir primeramente como peregrino. Yendo, fundamentalmente andando hasta el encuentro de la Virgen de Guadalupe. A continuación, pues ya cuando me involucré de lleno en la Delegación de Juventud, también como responsable, pues el Señor me llamaba a vivir Guadalupe desde otra perspectiva totalmente distinta. Es decir, ser esa herramienta, esa herramienta material de la que se sirve el Señor también para que la peregrinación salga como Él quiera. Fueron varios años también de responsable. A continuación, el Señor me llamó a seguirles más de cerca. Más de cerca ya han sido siete Guadalupe seguidos los que he ido como seminarista, acompañando a los jóvenes que iban, como yo iba hace unos años, que iban buscando esa visión de la iglesia juvenil, esa visión de la iglesia alegre. Y yo, pues como seminarista también, pues los acompañaba a ellos y fundamentalmente transmitiéndoles, transmitiéndoles la alegría, la alegría de la fe. Y a partir del 2017, pues ya me ordené sacerdote y tuve la gracia, ¿no? He tenido la gracia durante dos años de ir como sacerdote, ¿no? Y aquí el Señor pues vuelve, me vuelve a regalar, ¿no? Ese don de poder participar con los jóvenes, ser instrumento también de Él, al igual que lo era antes, como responsable o como monitor, pero hacer ese instrumento suyo ya en un nivel espiritual, ¿no? A través, pues fundamentalmente, de la confesión. Recuerdo perfectamente esa Eucaristía, siempre a la oscura, pues novatos, por así decirlo, pues nos dejan que presidamos la misa en Villabaquita y todavía pues recuerdo, ¿no? Esa Eucaristía del camino de la peregrinación del 2017, que fue para mí, pues muy emotiva, muy llena de sentimientos, porque iba recorriendo, ¿no? Pues todo lo que he dicho, ¿no? Hasta ahora mi etapa de peregrino, mi etapa de responsable, mi etapa de seminarista y del culmen, ¿no? Pues poder ofrecer, ¿verdad? La Eucaristía, pues a todos los peregrinos. Este Guadalupe, pues especial, el 25, ¿verdad? El 25, Guadalupe, un aniversario, una fecha muy importante, que también, pues bueno, lo tendremos que celebrar, ¿no? Este Guadalupe, pues desde nuestros hogares o haciendo bien, pues un camino por aquí, por nuestra zona, por nuestro barrio, pero ofreciéndolo siempre, ¿no? Siempre a la Virgen, esa es la meta, esa es la meta de la peregrinación de Guadalupe, encontrarte con ella, encontrarte con la Virgen, encontrarte con su Hijo Jesucristo y eso también este año lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer, como digo, aunque no vayamos presencialmente, no vayamos a Guadalupe, pero sí podemos echar la memoria atrás y recordar, pues todos esos momentos bonitos que se viven en esta peregrinación.